Un menor de edad fue ejecutado tras ser atacado a balazos por sujetos armados, que escaparon y no fueron detenidos. El oxizo, no identificado, vestía pantalón azul y playera en color negro. El miércoles 3 de abril, alrededor de las 5.40 de la tarde horas, la víctima se hallaba en la calle Cobre del Fraccionamiento Lomas del Mineral, en el municipio de Fresnillo, cuando de pronto llegaron los sicarios y de manera directa le dispararon para acabar con su vida. Vecinos de la zona reportaron la agresión a las autoridades, por lo que al sitio acudieron oficiales de las policías municipal y estatal así como elementos del Ejército Mexicano, que la confirmaron. Además, llegaron paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas, REMZA, para revisar al baleado, pero verificaron que ya había fallecido. Agentes de la Policía de Investigación quedaron a cargo de las indagatorias, en tanto que peritos del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses levantaron el cadáver para su traslado al CEMEFO.